El mundo se va a acabar, pero a mí no importa, ya acaba para el que se muere, la vida todavía no me toca, y así más libre es el sol, y tienes el mundo entero, a mí donde quiera hay amor, y en cada amor yo me muero, hay corazón y corazón, nosotros somos el lo grande, el mundo es mío nomás, y más perro que me ladre.